hola que tal compas bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno chicos como verán en el título del vídeo me quedé un pvp con déjà vu que la verdad estuvo bastante bueno loco así que nada compadre espero que tengan un bonito día y disfruten muchísimo el vídeo ahora sí viene lo chido que es lo que es déjà vu ya tiene la sala lista o no claro la sala está creada venga venga vamos a invitarlo de una vez de una y quitamos lo que aquí estamos vamos a decir verdad que tú eres el rey de la m10 14 ya lo oyeron vamos a ver qué es lo que llegó el día vamos a ver cómo es el rey de la media con diésel verdad vale con diésel la primera con diésel veremos qué sucede venga venga modo hacker de una vez de una vez modo hacker me vas a sacar 100% parecía también martín ojo ahí lo que fue hoy que fue ese tiro loco creo que pegó mucho eso no donde venía papá huele a venganza ojo que se fue ahí de esa pared venga jaco ven llame que ya te ven ven loco pero es que estamos fallando todos los tiros mano ven ven jaco ven parecemos dos bolsitos vale vente para que se me traba esto vente para acá vente para acá loco vente carlo que es lo más falso loco a eso se le llama estrategia vale 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 que esto te está poniendo buenísimo venga venga vamos al flow venga vamos al flow vamos al flow vamos al flow vamos a ver si lo está pegando venga 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 vamos al flow voy para allá no loco pero voy para allá ojito ojito ahí no te malteres no te malteres que te lo estoy diciendo coño loco estoy fallando pila de tiro mano pero nada está todo ven 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 vamos allá ven y llame que llegaste jaco ven y ahora si ahora vamos a jaco pero oye tranquilo viejo dale dale demuéstrame demuéstrame saca todo tu poder pues venga vamos al flow vale vale y ahí te gustó jaco y como jaco ojo oh ay no te malteres que estoy tengo la ya tu prendido loco ojo ahí estoy esperando venga un puré por tigre para allá ojo ojo a ver no disparó mano la m10 se demora mucho en disparar loco vale vamos al venga jaco venga a ser bañado mi jaco venga a ser bañado pana tranquilo no se me desespere no se me desespere jaco que le di un tiro bacanísimo ahí no se me desespere cuidado si viene por ahí que se lo aplico no recargando yo también te va recargando papi vamos a dar despacio espérate vamos segundo que no quiero perder esto que gana esta sala si o si gente esta sala la ganamos nosotros confíen en mi pero vente para acá pero vente para acá mira que ni siquiera me eché un botiquinazo ni siquiera me lo eché porque es que yo estaba confiado loco ese es un verdadero hombre ahora vengo yo a modo hacker 100% de verdad vamos a jugarte con dos media hora venga ya muéstrame tu 100% para decir verdad venga tranquilo para dónde vas a saber que lo que se llama el 100% dale dale oye nada más son 10 segundos va a durar esta ronda 10 segundos si pasa de 10 segundos pierdo la ronda voy 10 segundos 10 segundos no sé si lo contaron pero 10 segundos pasaron lo demonios que si tu me juegas yo estoy aquí si yo creo que estoy pensando lo que yo te voy a hacer ahora claro que estoy aquí dale pues amale amale pero cálmate pero cálmate venga jaco venga oh ay oh ay no te mal te eres pero no te mal te eres venga jaco venga venga no me corra jaco venga no te estoy corriendo loco me estoy esperando el momento venga jaco no me corra desgraciado mira ven y para que tú hasta vamos a hacer la ley del rey del M10 soltee caco y chaleco esta cosa es real hijo no hombre mano pero no me hagas eso mano claro que si venga venga te lo dije que no me hagas eso mano porque sin caco y sin chaleco no hombre jala jala loco pero es que es bueno que tu hiciste loco tu no pegabas tanto así con el M10 me estoy aprendiendo trucos que yo me vi en un video tuyo que decía que había que jugar sin miedo y te estoy jugando sin miedo loco osea que tu estas aplicando mi estrategia ah no por ahí que yo soy jugando de verdad estoy aplicando mi estrategia tu no mi estrategia vamos a darle vamos a darle vamos a darle a cambio de arma si a cambio de arma bueno toma tu cambio no te asome ojito ahí que te das un tiro loco pero y que pues como falla ese tiro loco vente que te estoy buscando espérate espérate no te me alteres ay estoy a un tiro y lo voy a matar si oh loco pero vente 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 se viene se viene este si se viene loco yo tambien te doy un tiro no loco y tu como me pegaste ese tiro loco a 18 de vida estaba malo yo tambien estaba tocado yo tambien estaba tocado eso me di cuenta eso me di cuenta esto se va a poner feo venga venga se bañado mi quinto se la vamos a aplicar si con que gente venga venga voy para allá voy para allá ojo ahí ojo ahí no como falle ese tiro loco bueno si te tenia la cabeza en la mira loco a ver a ver a ver ven 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 nooo vente tu yo me estoy regalando pila loco bueno no me saltes asi loco porque viste te lo pego no 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 oye la segunda sala yo tengo que ganar obligado venga que te voy a remontar ya me quille me vas a remontar dale pues voy a remontar ahora chequea gente vamos allá vamos a aplicarle la del rey de la media ahora ay que miedo yo me voy vamos a darle vamos a darle mi gente voy para allá voy para allá voy para allá espérame ya no venga para mí yo voy para ti el invitado soy yo acá te espero acá te espero ya está listo estoy aquí estoy listo estoy listo 10 segundos 10 segundos 10 segundos ojo ahí loco porque es un hue loco ojo movimiento insano loco pero loco pero que no me haga ese movimiento loco que yo estoy insano hoy estoy insano gente yo espero que la segunda sala pucha así mismo real así mismo así mismo vamos a la segunda sala loco entonces entonces ya una primera sala 7 4 loco está listo para la segunda sala claro que yo estoy listo claro que yo estoy listo bueno voy a seguir pegando así modo hacker loco está listo dale dale ven vamos a esto vamos a esto vamos a esto dale vamos a darle vamos a darle gente vamos a darle a a a a a